hola a todos amigos de youtube hoy vengo con una nueva entrega donde te enseñaré a utilizar la nueva herramienta de youtube la nueva característica es llamada pantalla final y anotaciones con esta valencia herramienta tú podrás promocionar los vídeos y agregarla a aquellos que tienen más con ellos conseguirán llamar la atención de suscriptores o vídeo oyentes los cuales harán un clic en ella y verán tus vídeos como utilizar esta nueva plantilla y cómo encontrarla para ello debemos de hacer clic en gestor de vídeo le daremos a evitar al vídeo que necesitamos promocionar o al vídeo que tiene más view en nuestro canal para colocar la etiqueta de los vídeos que necesitamos mostrar a nuestro público acá en editar ya no aparece ya nos aparece una nueva opción llamada pantalla final y anotaciones para agregar una tarjeta le damos donde dice pantalla final y anotaciones esta nos llevará a una vista previa de nuestro vídeo en ella podemos ver que tenemos la opción ver utilizar la plantilla e importar vídeo para agregar las plantillas le damos donde dice utilizar la plantilla que son una plantilla patrón que vienen incorporada para que tú puedas seleccionar la que más te guste en mi caso utilizaré una plantilla de tres para incluir dos vídeos nuevos y la suprisión del canal de youtube llamado jm actualidad de mi más ahora debemos de añadir los vídeos para esto no abre un cuadro de diálogo a la derecha de la pantalla donde dice vídeo no disponible acá le daremos a editar para subir el vídeo y colocarlo donde dice vídeo no disponible seleccionar es un vídeo de autocad ya que estoy iniciando un curso para aquellos que desean aprender a un total seleccione el vídeo de introducción de autocad te invito a que lo veas si deseas aprender autocad también seleccionó el segundo vídeo que es la interfaz de la pantalla en autocad como pueden observar ya los vídeos se han agregado recuerda que si no te siente a gusto con esta plantilla seleccionada puede volver y reutilizar otra plantilla lo único que sustituirá la existente con este programa te colocará un tiempo al final al finalizar los vídeos aproximadamente de 20 segundos los cuales tú puedes modificarlo y colocar tus vídeos en orden o en cascada de modo que vayan apareciendo en secuencia luego que hemos ejecutado esta opción le damos aguantar cambio ahora veremos cómo ha quedado esta plantilla ahora iremos al vídeo donde hemos realizado los cambios y verás cómo se han agregado las plantillas que habíamos seleccionado con la cual el público si desea ver el vídeo sólo debe de hacer un clic en ella y automáticamente abrirá el vídeo también si desea suscribirse le puede dar un clic y lo llevará al vídeo y lo llevará al canal para la suscripción muchas gracias por tu atención te invito a comentar y a suscribirse a este canal jm actualidades y más hasta una nueva entrega muchas gracias por tu atención